El objetivo de hoy es informar a la sociedad toda y en particular a todos los compañeros y las compañeras del Partido Socialista Unido por el Chaco de toda la provincia que se ha resuelto incorporarnos al Frente Chaco como Partido Socialista Unido por el Chaco donde vamos a llevar como candidato a gobernador a Jorge Milton Capitanich y yo voy a ser el candidato a primer diputado de nuestro partido, del Partido Socialista Unido por el Chaco que también nuestro partido va a tener su candidata a intendente que es la compañera Marcela Acuña candidata a intendente por resistencia, también del Partido Socialista Unido por el Chaco la compañera va a ser la que va a estar segunda como candidata a diputada, Rita Romero el compañero Germán Román va a ser el candidato a primer concejal por resistencia y vamos a tener candidatos en toda la provincia a concejales e intendentes y esto es lo que queríamos hoy en esta conferencia de prensa primero que nada informar a toda la comunidad, a toda la sociedad principalmente a todos los movimientos sociales que son nuestros hermanos que nos vemos siempre en la lucha, también a todos los familiares y allegados a todos los docentes que trabajan con nosotros y a todos los docentes que por ahí no están al tanto y a todos los compañeros de toda la provincia y del país y del mundo, digamos, porque las redes sociales hoy superan todos los límites de que el Partido Socialista Unido por el Chaco aquí en resistencia va en el Frente Chaco junto al gobernador actual, Jorge Milton Capitanich La verdad que nosotros tenemos como particularidad que no tenemos vacaciones nuestros compañeros y nuestras compañeras trabajan los 365 días del año porque vemos a la salud y a la educación como dos factores que debemos reforzar todos en realidad toda la ciudadanía debería vestirse de grafa y overol y trabajar muy fuerte de manera denodada para lograr elevar la calidad educativa y elevar también la calidad de atención en la salud entre todos podemos sacar la educación y la salud del Chaco y del país adelante pero hay demasiada gente destratando a los trabajadores de salud o destratando a los trabajadores de la educación en lugar de arremangarse y ponerle el pecho, ponerle la vida, la cara y toda la existencia para tratar de mejorar yo creo que no se gana nada criticando la educación o la salud sí se pierde más porque en lugar de perder tiempo digamos dilapidar tiempo y esfuerzo y energía en criticar y cuestionar permanentemente yo creo que hay que ponerse a hacer cosas y eso es lo que hicimos nosotros y el barrio es el fiel testimonio de lo que nosotros estamos diciendo nosotros vamos dentro del Frente Chaco por el Partido Socialista, venimos por el Chaco entendemos de que es necesario volver a reconstruir la ciudad de resistencia basta mirar nada más, las plazas están cerradas los espacios verdes están inhabilitados la FEA ha sido avasallada San Expedito prácticamente los creyentes no podemos ir porque está todo vedado las veredas no se puede caminar yo veo un poco aquí en resistencia tampoco se puede andar las calles con el cuento digamos de arreglar están cortadas pero el problema sigue siendo los piquetes para muchos políticos que usan esa excusa para no querer hacer lo que tienen que hacer que es lo que planteó el compañero merenciano la Cámara de Diputados debe generar trabajo debe luchar y por la apertura de fábricas es la única salida que hay para poder salir de la situación en la cual estamos y creo que la ciudad de resistencia necesita de nosotros necesita de los movimientos sociales necesita que salga adelante la provincia pero para eso tenemos que ponernos todos a trabajar dejar los prejuicios de lado y tratar de ver cómo salimos adelante con trabajo las plazas nos necesitan la Laguna Arguella nos necesita San Expedito nos necesita así que en nombre de todos ellos nosotros hoy estamos aquí desde Socialistas Unidos por el Chaco entendemos que el Frente Chaco es el espacio donde está el sector popular donde la gente aún con grandes diferencias está junta y bueno y vamos a disputar dentro del Frente una opción diferente para ver si podemos mejorar un poquito también ese Frente donde hay personas que piensan diametralmente opuesto a lo que somos nosotros somos el primer canal de noticias desde el interior del país transmite desde el histórico Chalet Rapacioli Resistencia Chaco Norte Grande Federal somos periodismo con historia y 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 Gracias por ver el video.